o que ya nuestra segunda parte del episodio número 3 y pues y pues que los trolle y los que vamos a encontrar porque se me quita todos xd me quedo sin comida me cocina a ver toda madura a la verba a ver chaval no cañada de azúcar no quiero ahorita chiva a ver oh sooooleee ay ya no 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 puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ufff zombie de los cojones wey ay 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 cojones 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 oh viene otro viene otro viene otro cuidadito cuidadito cojones 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 mamá 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 mam對了 la a la v lo debe a ver es carne podrida, osea carne de zambi podrida xd vale, oh mira un creeper no porque yo quiero tierra tio ahhh todo esborrachado no te me acerque no te me acerque no te me acerque no 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 hijo de su madre de que quiero acercar a xd a ver a ver ok vale a ver xd 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 creo que caminé hacia el lado equivocado, donde dice que nos podemos perder ah, no, es un zombie pensé que era una gallina así, estupido bueno, eh wow, wow, wow creo que he encontrado algo creo que he encontrado algo zombie de las... un arquero, un arquero ay, no, 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 no ya es mejor si me va a ser el QXD voy a ir, ah, tengo hambre aquí ustedes mueran chicos, mueran mueran hijos de perra ¿cómo quieres hablar m hija? si, si, si mira, mira, mira dos, una, ok pollo estupido, pollo estupido pollo como lo están de los pollos nos movemos rápido si, huevos se están tocando los huevos a ver, mejor eso por allá eso también todo esta mierda no, 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 no a ver, es esta ahora no me escapa chaval a ver yo se que el otro creo que ha durado muy poco pero es porque tenía que ocuparme de varias cosas a ver, ok ya la comida, bueno no se para que es también me lo diga en los comentarios para que sirva el cuero de las vacas estupides ok ok, 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 ok no hay una pequeña flor papi de plato a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver no, no te me escape gracias la otra no vale es una de 15 vamos allá por allá vamos la 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 a ver a ser dos cerdos mi abuelo está aquí tío los de los cojoes tío gracias amiguito de los cojoes no son ovejas wey son pollos estúpido imbécil el cojo de los cojoes muerete tío veamos ehh bueno espero que os haya gustado este segunda parte si alcanza a lo muy poco a ver la tercera parte bueno bueno si este bueno un saludo a todos adiós